Ya es momento de luchar, es momento de enfrentar la adversidad que nos hace desmayar. El Señor, la batalla de ganar, a tu lado Él estará, luchemos, la victoria nuestra es. El Señor, ha prometido que estará, cuando soltras continuar, y librarnos de todo mar. El temor, lo echará afuera y el amor, me gana siempre porque si eres con nosotros, habrá paz. Ya es momento de luchar, es momento de enfrentar la adversidad que nos hace desmayar. El Señor, la batalla de ganar, a tu lado Él estará, luchemos, la victoria nuestra es. El Señor, ha prometido que estará, cuando soltras continuar, y librarnos de todo mar. El temor, lo echará afuera y el amor, reinará siempre porque si eres con nosotros, habrá la paz. El Señor, la batalla de ganar, a la batalla de ganar, a la batalla de ganar, a la batalla de ganar.